Los hombres y una mujer fueron señalados de atacar a una persona que se dedicaba a vender en un comercio, esto en el área de Quetzaltenango. Héctor Carretos Cifuentes, de 24 años, fue atacado a tiros cuando laboraba en una distribuidora de hilos, ubicada en la 13 avenida entre 6ª y 7ª calle de la zona 3 de Quetzaltenango. Fue atendido por socorristas, quienes lo trasladaron en estado delicado a la emergencia de un hospital. Vecinos refirieron que un día antes se había registrado un ataque contra los mismos trabajadores del lugar, sin embargo no hubo víctimas, por esta razón vinculan el ataque con la extorsión. La acción inmediata de la Policía Nacional Civil permitió la captura de los presuntos responsables del ataque. Inmediatamente se coordinaron unidades operativas de investigación, logrando la captura de los señores Luis Alfredo Acabal Kiev, de 25 años, Marta Lidia Martínez Rodríguez, de 27, Jimmy Damián Tablera Carreto, de 21 años. Estas personas son responsables del hecho, al momento de su aprehensión iban a bordo de una motocicleta. Asimismo, a estos individuos se les incautó el arma de fuego utilizada, que es un revólver marca Taurus, con sus casquillos percutados y algunos sin reputados. La capturada negó los señalamientos en su contra. Nosotros fuimos en la rotonda, fuimos a desayunar en la demo y nosotros, cuando mi hijo, mi esposo y mamá, pues quiero que haga su almuerzo. Después de todo le dijimos a él que nos acompañara a almorzar, va, con mi nenito, y no me esperaba en esto, va, que ni sabía que estaba metido el otro en ese rollo, va. Fueron llevados hacia el juzgado para solventar su situación legal.